Muy bien, vamos a instalar Pyrex en Windows 10. Pyrex es una interfaz gráfica basada en Python para docking con Autodock y Vina. Y aquí lo pueden encontrar gratis hasta la versión .8 y versiones más recientes, que en realidad no recuerdo si llegan a la 1 ya. Sí, a la 1 para Linux y Windows y .99 para Mac, con un costo significativo de mil dólares. Está tan caro. No estoy seguro que estos sean USD, pero es posible que sí lo sean. Voy a cambiarle a USA, solo para... Sí, se me hace que estos son USD, no pesos. Bueno, no, no sé, no tengo idea. Es raro. Es caro. En fin, no tienen que bajar la versión de paga. La versión libre está aquí. Yo ya la descargué. La tengo, de hecho, en una memoria de USB y la voy a copiar a Downloads o al escritorio, temporalmente. Y de aquí la voy a instalar. El instalador en Windows es terriblemente fácil. Es decir, en Mac OS no estoy seguro, pero no me sorprendería que solo soportara hasta Mojave. Muchos cambios en Mac OS ocurrieron tres, pues. Entonces, vamos a ver. Lo voy a abrir normalmente y solo si es necesario que se abra como administrador lo haré. Parece que no es necesario. Se va a instalar en programas, punto nueve, punto ocho. Aquí ya tengo un par de folders con un ligando y varios receptores. Y podemos hacer varias pruebas con esos, ahora que se acaba de instalar. Como ven, es muy sencillo. Probablemente se tome algo de tiempo, pero espero y debe funcionar. Me sorprende que el progreso sea tan lento. Va progresando, va progresando. Parece que sí es el tipo de instalación que uno se puede preparar un café, dejarla corriendo, y se lo va a tomar cómodamente. Gracias. Me sorprende que sea lento, pero es posible que esté instalando no solo la interfaz gráfica de Python, sino binarios para Bina y Autodoc. Y admito, es la primera vez que la instalo en Windows. Gracias. 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 Ya casi. Ya casi. Ya estoy suave por probarlo y mostrárselos. Creo que la próxima vez necesitaré tener música para estos interludios. Casi, casi listo, casi listo. En tiempo real. Limpiando la instalación y... Excelente. Voy a ver lo que lo lance de inmediato para que lo veamos. Pyrex, por defecto, va a crear un folder oculto donde va a salvar los resultados. Ustedes sientanse libres de modificarlo. Yo lo voy a dejar así y les voy a mostrar dónde puso el folder oculto en mi computador. Entonces aquí tenemos la interfaz gráfica. Y en Edit, Preferences, es donde podemos ver... Aquí está este Workspace, que es donde va a buscar... Perdón, donde va a colocar nuestros archivos. Es en el folder de usuarios, el nombre del usuario, .pyrexWorkspace. No lo voy a modificar, pero sí voy a buscar abrir ese folder. Está en... Usuarios, Users, Acheron y Workspace. Y aquí en Ligandos, va a salvar los ligandos. Aquí podemos ver que hay un par. Y aquí en Macromolecule es donde va a salvar los receptores preparados. Parecería que ya lo había instalado. Solo quiero asegurarme. Pyrex. Sí, aquí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacer docking? Aquí. El Wizard que está seleccionando esta pestaña es el de Vina. Está perfecto. Voy a darle Start. Y aquí tenemos que seleccionar un ligando y una macromolécula. Voy a seleccionar un ligando. Que tengo un VPS aquí. Ahí está mi ligando. Y esta ya se lo di como PDBQS. Si no hubiera estado como PDBQS, el programa lo hubiera preparado y me lo hubiera desplegado exactamente como lo vemos aquí. Con solo los hidrógenos que pueden ser puentes de hidrógeno representados. Ahora, como está seleccionado, aparece un ligando seleccionado. Ahora le voy a dar a una macromolécula. En este caso voy a usar de mi folder de receptores este. Se carga y se procesa de la misma manera que el ligando o de manera semejante con los hidrógenos que pueden hacer puentes de hidrógeno. También hay que asegurarse que esté señalado. No obstante, pueden señalarse más de un ligando apretando la tecla de control. Puedo seleccionar varios y se hará el docking de cada uno sucesivamente. En este caso solo voy a hacer el VPS. Y voy a dar clic en el botón de forward. Ah, que veo. No lo ven. Está aquí abajo. Forward. Aquí está seleccionando la posible caja donde va a hacer el docking. Le voy a dar reset y eso está cubriendo todo el receptor. Eso me parece adecuado. Aquí puedo decirle en parámetros que los cambie. O en runvina que ejecute el programa. Voy a dejar los parámetros de default, 8 de exhaustividad. Voy a pedirle solo 5 resultados. Y le voy a dar runvina. En este momento está cargando todo lo que se necesita en los 4 CPUs y está ejecutando el docking. Y en cuanto acabe me va a regresar los resultados en una tabla de aquí justamente en la interfaz gráfica. Y en el visualizador podemos ver cómo salía. Entonces aquí está nuestra proteína. Este es el ligando inicial que lo puede uno hacer invisible aquí. Aquí está el receptor original y este el ligando al que se hizo el docking. Tenemos esta tabla que da del mejor resultado al peor. Y uno puede seleccionar los diferentes resultados y ver qué cosas han cambiado. Como podemos ver los dos primeros son muy semejantes. El tercero cambia la posición. Y cuarto y quinto son muy parecidos al tercero. Y ya los tenemos. Tenemos nuestro primer resultado del docking. Voy a cerrar el programa. Todos los resultados van a estar almacenados en el folder que les mencioné. En users, en el nombre de usuario. Y en Pyrex Workspace. Aquí está el folder de la macromolécula. Con la macromolécula. La configuración que explica cómo se hace el docking en términos de el uso de CPU. La posición de la rejilla y otros detalles. Y el resultado en ligando. Estos archivos también se pueden abrir en UCSF Kimea. Bueno, espero que este video les sirva y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.